Hola, buenas noches. Yo quiero saludarlos nada más y me voy y dejo que el espectáculo sean sola y nati porque se lo merecen y porque nos hacen felices. Pero quiero que recuerden que estas dos personitas que están acá, muy bien, me sacaste la palabra de la boca. Bueno, podemos tener a muchos acá que vienen del exterior y llenan estadios y hacen barullo y todo. No, pará, pará, pará. Vamos a recordar una cosa, muchachos, que nosotros le vamos a dar cabida a todo el mundo, cosa que ellos no hacen con nosotros porque somos sudacas cuando salimos del argentino. Pero que tengamos bien en cuenta que Sole, Nati, Nati, Sole, son argentinas, hermano. ¡A morir! Buenas noches a todos.